Cuenta la leyenda, que bien podría ser cierta, que en lo alto de Icó de los Vinos, en Tenerife, vivía la joven más bella que habitó en las Islas Canarias, Amarca. Tal era su exuberante belleza que las demás jóvenes del reino no paraban de envidiarla y criticarla constantemente. Un día, Belicar, rey de Icó, se interesó por la joven y decidió ir a conocerla. Cuando llegó a su morada, nada más verla, se enamoró de la joven y le pidió la mano para que fuera la reina del Menceyato. Ella, que lo que tenía de hermosa lo tenía de arrogante, rechazó al rey y así hizo Amarca con todos y cada uno de los pretendientes que se interesaron por ella. De este modo, rechazó a centenares o incluso miles de hombres y ninguno pudo conquistarla. Hasta que tiempo después apareció Gariaiga, un joven pastor muy querido en el pueblo por su simpatía con los habitantes de Icó y porque habitualmente repartía leche y queso de cabra entre los aldeanos del Menceyato. Luego, Gariaiga conocería a Amarca y nada más verla sintió un gran flechazo de amor. Este fue tan fuerte y apasionado que no le dejaba pensar en otra cosa. Jamás se había enamorado tan intensamente y era algo que nunca había sentido. Y es que para Gariaiga, Amarca lo era todo, ya que se trataba de un amor incondicional. Así que hizo todo lo que pudo para conquistar a Amarca. Un día cuando comprendió que a Amarca no le correspondía, Gariaiga, preso de una gran tristeza, subió al acantilado más alto de Icó y saltó al vacío desesperado por el sufrimiento que el desamor provocaba en su interior, ya que el no ser correspondido puede generar uno de los sufrimientos más graves que puede soportar un ser humano. Y Gariaiga no pudo superarlo. Tras la muerte de Gariaiga, en el pueblo comenzaron a criticar todavía más a Amarca. Tan mal se sentía por los comentarios de la gente y por lo que había pasado, que Amarca se arrepintió. Y así, un día desapareció. Tiempo después, un anciano la divisó desde la lejanía, vagando sola por la cresta de un acantilado hacia el océano. Y desde el punto más alto, saltó mar adentro. Además, ese día el mar estaba especialmente agitado y las olas, con ayuda de las pumas, se tragaron a Amarca rápidamente. Y así, nadie más volvió a saber de la joven. Únicamente, algunos aldeanos que caminaban por la noche describieron gritos y lamentos desesperados en medio de la espesura del bosque de Icon. Y se cree que todo aquel dolor, sufrimiento y desolación provienen del alma desesperada de Gariaiga, que perpetuamente resiste buscando a su amada por la eternidad, ya que su historia quedó grabada en el firmamento por los siglos de los siglos. Así, a día de hoy, en el monte, se sigue escuchando. Amarca, ven conmigo. ¡Gracias!